La audiencia preparatoria de juicio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más, por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas para COVID-19. Luego de la acusación fiscal y el pedido para que se llame a juicio al alcalde y se le dicte prisión preventiva en lugar de las medidas alternativas que cumple actualmente, hay expectativa en su defensa sobre la decisión que pueda tomar el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya. Nuestra expectativa, en lo razonable, sería que el presidente de la Corte Provincial de Justicia dicte un auto de sobreseimiento, sobre todo después de que el señalamiento al alcalde, desde que ha incurrido en peculado por declarar la emergencia sanitaria en la ciudad, lo que era indispensable, por haber resuelto delegar funciones a determinadas secretarías municipales, lo que está dentro de sus competencias y es normal en cualquier institución pública, por haber levantado los techos de gasto en una necesidad de poder adquirir los insumos médicos para poder atender la emergencia. Al momento continúan las intervenciones de los abogados de los procesados y el anuncio de la prueba que presentarán en un posible juicio. Nicolás Salas defiende a la Secretaría de Salud Jimena Abarca y expondrá sus argumentos en las próximas horas. Buscando los mejores términos para la ciudad de Quito, la salud de los quiteños, se da por terminado el contrato por mutuo consentimiento. No se podía dar por terminado el contrato de manera unilateral como lo establece Fiscalía por la existencia de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Asimismo, la Fiscalía no ha podido demostrar que existe un incumplimiento de contrato y es la base de todo su caso. En este caso, la Fiscalía sostiene que hubo un perjuicio económico al Estado al adquirir pruebas tipo LAMP en lugar de PCR, que el alcalde conocía que tenían problemas de sensibilidad, pero permitió validarlas y dar paso a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, beneficiando a la empresa Salumet, que no fue declarada como proveedor incumplida ni se le ejecutó garantías y multas.